...trabajo perdido, porque a ver, ¿cómo metemos a ese imbécil en otra encerrona? Digo yo, ¿Bárbara no te dijo que a ese tío no le interesaban las tías buenas? Sí. Ah, mira, vas a llevarle una nota a ese Arcadio. Y si está de acuerdo, dentro de dos horas lo llevas a mi casa. ¡Oh! ¿Es usted? ¿Eh? ¡Ay, no me lo esperaba! ¡Qué sorpresa! Si molesto, podemos vernos en el obispado. No, no, el imbécil de mi secretario me entendió mal. Le dije que me urgía hablar con usted, pero no tanto como para que le diera la dirección de mi refugio secreto. Pero pase, pase, Arcadio querido, pase. Joder, qué violento es esto. Sentiría molestarle. ¡Ah! ¡No se preocupe! Los seres humanos tenemos dos vidas. Y mi segunda vida es mucho más placentera que la primera. ¿A qué huele? Ah, será mi perfume. Es una mezcla que hago yo mismo personalmente. Sí, Chanel número 5 y pachulí a partes iguales. ¡Huela! Y va y huele, no te jodas. Bonita música. ¿Ah, sí? Pues qué bien. ¿Baila usted? Un poco. Hace tanto tiempo en el pueblo por las fiestas. ¿Sí? Pues podemos marcarlos unos pasos. ¡Ah, sí! ¡Ay! ¿Pero qué me hace? ¡Ay! ¡Qué caída más tonta! Me ha estrujado, me ha estrujado. Pero siéntese, siéntese. Es que es lo mío, es la jota manchega, comprende. Ya, ya, si me viene a mi madre. En realidad, tengo cierta prisa. Hoy empiezo una novena. ¿Alguna intención especial? Pues sí, la voy a seguir por usted y por sus señoritas de la vida. De ellas quería hablarle. Ah, por cierto, ¿no quiere tomar algo? No, no, no. ¿Una infusión? Yo tomo una tisanita a estas horas. Hay que temblar los nervios para el trabajo nocturno. Bueno, pues muchas gracias. ¡Violante! Dos tacitas de camomila con menta. Coméntanos, y yo sí. Pues verá, yo quería verle para pedirle disculpas por la actitud de mis chicas de la vida hacia usted. La verdad, pasé un mal rato. ¿Y quién no, en su caso? ¿Se acuerda que le dije que eran unas asquerosas perdidas sin arreglo? Bueno, bueno, tampoco. ¿Qué le parece? ¿El qué? La tela. Ah, muy bonita para hábitos. Este, ¿y los fotógrafos? Ah, las guarras nos llamaron porque decían que querían tener un remember del futuro patrono de la ciudad. Bueno. Porque usted va para Santo, Arcadio. Santo, qué susto, un santo. San, santo. Bueno, pues si eso es todo, yo me voy. No, 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 no. Esperen y se toma la tizanita. Violante, está eso ya. Perdone, pero es que es una vaga. Ya está sucia. Hay que tener una paciencia, ¿eh? Bueno, las mujeres ya se sabe eso. ¡Ay! Lo sabía, lo sabía, lo sabía, lo sabía. Odia a las mujeres como yo, ¿sí? ¿Quién yo? Son repulsivas. Se lo noté en la cara cuando todas desnudas se balanzaron sobre usted. Se lo noté, se lo noté, se lo noté. Oye, 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 oye. ¡Qué callado se lo tenía! ¿El qué? Es usted muy fuerte, ¿sí? Ah, no. ¿Cómo está de bíceps? Sáquelos. ¿El qué? Los bíceps. Ah. Los bíceps. Bueno, no. Sí, a ver, a ver, a ver. Haga bolita, haga bolita. No merece la pena. Haga bolita. Venga, venga. ¡Oh! ¡Qué maravilla! ¿Ha hecho borseo? Bueno, es de llevar el pendón en la procesión. ¡Ah! ¡Violante! Ven, tonta, que no sabe lo que te estás perdiendo. ¡Ah! ¡Ya estoy aquí! ¡Joder! Es Santa Coloma de Gramanet. ¡Oh! Es que he tenido que poner un servicio más. Y además se me ha roto el liguero y he tenido que darme una puntada. ¿Cómo está usted, querido Arcadio? Pues ya ve. No le conoce. No. ¿Me permite? Es un amiguito mío. Ah. Su tío es el excelentísimo señor Don. No, no, no. No quiero ir a hablar de mi tío. Anula mi ego. ¿Su qué? Mi ego. Ah, sí, sí. Claro, claro. Dame fuego. Si molesto, me retiro. ¿Un cigarrito? No, no, no. Gracias. No lo fumo. No lo fumo. Sobre todo, para ti, amor. ¿Para bien? Para mí. Sí, para mí. Ah, la mano, la mano, es maricón. La mano, maricón. Calla, calla, calla. Que una cosa es que Arcadio piense como nosotras y otra cosa es descararse así. Un momento, yo pienso que aquí hay un equipo. Calla, chico, y sin andarte por las ramas. ¿Estás con el movimiento gay? ¿Con el gay yo? Pues muy bien. Eres muy dueño. No, solo no estoy con él. Bueno, me voy, tengo que hacerlo. No, no, no te vayas. Aún tenemos que hablar. ¿De qué? ¿Te debo dinero? Estése quieto. ¿De qué? Hombre, de la conferencia que le diste a las gorrinas esas. Esté quieto, no me lo he ganado, gracias. No seas tonta y trinca, chica. No seas sobón. Estaría bueno. Adiós, me voy. Un momento, Arcadio. Le confesaré la verdad. Todo esto es una farsa. ¿Qué haces? Estate quieta. No disimule, señor Rebolledo. Si tiene usted ese tipo de gustos, allá usted. No tengo esos gustos. Leñez, suelta. Guapa. Yo creía que era usted el que los tenía. Estate quieta. ¿Yo de esos? Rebolledo, no tiene usted desperdicio. Chulo, sinvergüenza, maricona y ciega. ¿Yo? Estás lista, guapa. Al infierno vas a ir. ¡Cállate quieto! Nada. Tampoco es por ahí. Pero, ¿qué le gustará a este tío? Oye, ¿no será un amorfo? No sé lo que será él. Pero ahora, ¿quién le quita de la cabeza que yo soy un mariconazo? No sé lo que será él.